La gente mastica bronca, hablo del hincha local, ¿no? Así arrancaba la historia, una de las pocas asociaciones lícitas que propuso Colón en el primer tiempo. Juego por abajo, triangulación y centro, con la proyección de Iván Moreno. Claro, acá no aparece para la foto, ¿eh? Pero él fue el gestor de la salida, porque la arrancó y termina metiendo este centro para un higuaín. Y acá se llevaba todos los aplausos, después fue irresponsable. Insultó y dejó a Colón con 10. Empezaba ganando el chavalero un partido que se le complicaba, porque la pelota la tenía el rival. Y porque el equipo de Romero llegaba, y mucho. Mostrando también cualidades en pozo. Cuando decíamos que iba a aguantar para no morir, aparece esta jugada. Miren ustedes, ¿quién asiste? Fuerte. El gesto técnico de bancarla con el pecho y adelantarse con la pelota es magnífico.